Tu estas subestimando mi poder No lo intentes Imprudente no debe ser Y la fe no debes perder, Obi-Wan There's one Te encargo a Obi-Wan Todo esta saliendo como la fuerza lo predispone No lo intentes Justmente puede ser Tu esta fe Ti es una forma ¿Quien no me? ¡Gracias!